Sí, bueno, cuando ya había contado que, bueno, estábamos todos sentados, más o menos teníamos asimilado, estábamos pensando que iban a cargar contra nosotros. Claro, por un lado pensábamos, la gente nos vio y si salimos con marcas van a darse cuenta, pero también pensábamos, pueden alegar, que en algún momento nos pusimos violentos, que para nada, todo lo contrario. Pues ahí estaba ese miedo, entraron, bueno, no fue así, nos estuvieron grabando y demás, y luego ya fuimos saliendo uno a uno, se nos fue esposando y demás, y bueno. ¿O estuvieron grabando? ¿En qué sentido? ¿Cómo? El mismo policía que estaba grabando abajo, estaba grabando arriba, todo, la casa, nosotros, y bueno, todo. Y entonces nada, a partir de ahí fuimos llamándonos de uno en uno, bueno, de uno en uno, de dos en dos. Y ya nos fueron esposando, pero con una cuerda, no sé, un sistema que yo no conocía, y a partir de ahí nada, fuimos bajando. Nos fueron metiendo en coches, furgones, el momento furgón horrible, o sea, un calor impresionante, y a todos las congovia. Te di varias veces que por favor abrieran una puerta o una ventana, hicieron oídos sordos, o sea, lo oían, pero no hicieron, vamos, por lo menos a mí personalmente, en el nuestro, llevamos cuatro, ni caso, ese fue un momento, para mí angustiante, porque el calor era insoportable, o sea, era como moriros ahí de asco, y en fin, hasta que no llegamos ahí y abrieron, fue horrible, horrible. Más que nada, sentirte que te daba igual lo que dijeras, que en ese momento no eras nada. ¿Y en comisaría cuánto tiempo estuvisteis? La verdad que yo perdí, como no tengo reloj y no tenía el móvil ni nada, pues perdí un poco la noción del tiempo, pero con que hasta empezar a ir a declarar, bueno, que declarara unas dos horas igual, y fuimos saliendo hasta las, desde las tres y media a cuatro, hasta las siete estuvo saliendo gente, pero no recuerdo muy bien la hora, la hora exacta, la verdad. Y ahora, después de todo esto que ha pasado, de que te hayan acusado de resistencia y desobediencia a la policía, ¿qué piensas? ¿Ha merecido la pena? ¿No ha merecido la pena? ¿Cómo estás viviendo estos días de huelga de hambre de Jorge? O sea, tengo una sensación, bueno, mitad y mitad, sí creo que merece la pena por el hecho de que se sepa de este, o sea, que la gente se ha conocido de las cosas que están pasando, que la gente reaccione, que abra los ojos de una vez y que se posicione firmemente en contra de estas injusticias, porque hoy es Jorge, está pasando todos los días, nos puede pasar a todos y hay que luchar de una vez. Me parece muy triste que el enemigo sea la gente normal y corriente, que busque la justicia y busque un mundo mejor, que se nos trate de delincuentes a los que de verdad estamos luchando por algo, no solo nosotros, mucha gente en este país, y lo triste de todo es que esta familia, Jorge y su familia, se ha quedado sin su casa, sigue con la deuda, sigue en huelga de hambre, hacen oídos sordos, desneran completamente, sí que hay apoyo de la gente, pero me parece una vergüenza, me parece muy triste que vivamos en este mundo. Vamos con que está apareciendo policía. ¡Aquí está apareciendo! ¡Aquí está apareciendo! ¡Aquí está apareciendo!